Mucha gente llega y me dice, no, es que seguro tú ya lo traías, nah, ni el canto, menos el canto, yo cantaba horrible, horrible, no es que yo ahorita diga, ay, yo soy el machín, no, no, pero he mejorado muchísimo, muchísimo, no tienes una idea, machín, yo estoy súper orgulloso de lo que he logrado, a como comencé, no, y a veces me molesta un poco eso, de que, ah, no, es que seguro tú, y desde que no tienes idea, ahorita que tengamos chance, güey, te voy a enseñar los dedos, los dedos de cerca, güey, para que veas, si tú me dices que eres guitarrista y que eres un chingo en lo que tú quieres y no tienes los callos de los dedos, no, te creo mucho, podrás ser virtuoso, podrás ser virtuoso, pero que te ha chingado como debe ser para lograr algo, no lo sé, aquí está la prueba, la verdad, ajá, ajá, sí, porque a nadie le gusta que le duela, güey, pues sí, o sea, hay muchos memes en TikTok que ahorita, ahorita vamos a abordar ese tema, ajá, pero a mí me toca ver muchos memes de, de gente guitarrista que dice, ah, güey, güey, yo practico, y ya, sí, claro, güey, o sea, y, y yo creo que para este tipo de carreras es, es primordial, güey, estar practicando, estar dándole, estar consumiendo cosas nuevas, no quedarte en lo mismo, este, fue lo que justamente me pasó a mí con, con la trova, güey, que en, en la trova encontré la forma de decir las cosas de una manera tan sutil que se vuelve. Pero ya estás hablando de la letra. Sí, ahí en la letra, sí, claro, musicalmente es súper, súper, eh, completa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás usando melodías, o, sí, melodías, eh, no comunes, o sea, una progresión de acordes, o estos bajeros constantes que se parecen de repente a un walking bass, pero brincándote de, 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 de intervalos más grandes, ¿no? Sí, es como, es como la mano, como cada día independiente. Sí, sí. A lo que estás haciendo. Ajá, y entonces, literalmente, eh, con una guitarra es como si estuvieras tocando un piano, ¿no? Es, en, en el, en el caso de la trova, que, la trova en sí se ha modificado con el tiempo, obviamente, la trova empezó siendo literalmente. Mutado. Literalmente, ajá, mutado, empezó literal como un músico, un guitarrista, este, improvisando de cosas alrededor, ¿no? Y, y luego lo, lo agarraron y lo usaron para estas canciones de, ¿cómo le llaman? Que, contra el gobierno, entonces. Ah, protestante. Ajá, de, ajá, de protesta, canciones de protesta, luego se convirtieron en canciones de amor, luego fueron bajándole ahí a los huevos del, del tema de la complejidad de acordes, y se volvían un poco más pop que en realidad. Eh, eh, ahorita ya ni siquiera tendría que ser algo complejo en la guitarra para llamarlo a trova. Claro. Que, si mantienes ciertas cuestiones líricas, sí, pero, obviamente, que ha mutado, ¿por qué? Porque tiene que seguir funcionando como un negocio. Claro. Tiene que ser un negocio, y eso lo tienes que entender, porque si no te vas a amargar y vas a quedar como el, como la música de antes era lo mejor. Sí, así. Ajá, ajá. Sí. Que, que mucha gente piensa. Piensa que yo odio el reggaetón. Ajá. Este, que, ciertamente no es algo que yo pondría en mi carro para andar ahí, la verdad no, pero tampoco es de que asco. ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente que el reggaetón es para ir a errar cura. Claro. Es para ir a perrear un rato. Genuinamente yo disfruto el reggaetón, sin embargo, nunca he puesto una canción de reggaetón para yo querer escucharla. Ajá, ajá, exactamente. Entonces, yo, yo entiendo que no voy a poner a Fernando Galio en una fiesta, porque no mames, acaba la fiesta, güey. Este, de esa, de esa forma yo lo entiendo, ¿no? Y, y, y nunca he estado cerrado. Tengo un amigo, Dylan, Dylan Kinjiro, que se dedica a hacer canciones de reggaetón, ¿no? Pero sus composiciones. Y, dice, en una de esas, esta persona me, me dice, hey, carnal, ¿no quieres hacer una colaboración en la letra? Y, digo, sí, claro, güey, ¿por qué no? Porque a lo mejor pudiera impregnar un poco de lo que yo puedo hacer en eso. Hace poco fui a, a tocar a Mazatlán, y regresando me tocó cantar en Culiacán. Es una breve historia, ¿no? Llego a Culiacán, eh, mi primera vez fuera de Mochis dentro de México. Es la primera vez que salía de Mochis, ¿no? Para mí fue, wow. Entonces, llego a un lugar que se llama Las Alicletas, que, un saludo de la, fue el primer lugar en Culiacán que me abrió las puertas. Este, actualmente, de hecho, se encuentra cerrado, clausurado. ¿Dónde está? Se encuentra clausurado por cuestiones ahí de ruido feo. Esperemos vuelvo a abrir, porque, eh, Alicletas, su eslogan era la casa de los artistas. Entonces, podías ir a hacer poesía, podías ir a hacer tus canciones, podías hacer teatro, lo que tú quieras, y a mí se me hace lindísimo, güey. Sí, creo que nos hace falta en lugares así. Aquí, claro, güey, y lo he intentado, y terminan llevando un grupo norteño, y no tengo nada contra los norteños, pero no creo que necesiten más difusión, la verdad. O sea, wow, o sea, y entiendo que es lo que vende, y como bar es un negocio, pero necesitamos a una persona que no lo vea tanto como negocio, y lo vea tanto como apoyo a comodidad, ¿no? El café artesanal está, y estaba haciendo muy buen papel, digo, no, desconozco su paradera ahorita, pero creo que le estaba brindando oportunidad a gente de presentarse, o sea, tener un line-up de gente nueva, cada tantos ciclos. Creo que era un buen, y tenía un escenario, o sea, no estaba así entre las mesas, o en el mismo piso. Creo que era una buena iniciativa, ahorita comentando lo que, rebotando lo que estás diciendo, de que no lo vean tanto como un negocio. Ajá.